Buenas noches, esto es un vídeo para survival extreme. Esta es la cantimplora que usamos en los cursos. Le hemos hecho un bricolaje y la hemos convertido en un destilador de agua. Aquí tenemos ya, está muy caliente, pues ya empezamos a tener agua abajo. Esa es la bandera. Pues nada, aquí tenéis el bricolaje. Fácil, sencillo y ya tenemos destilador. Buenas noches.